Bueno, como hemos hecho con distintas instituciones y distintas personas que hacen al deporte, en este caso a la cultura y en particular a los músicos. El objetivo es reunirnos, escucharlos, escuchar sus ideas, sus demandas. Durante estos años hemos trabajado en conjunto, pero permanentemente uno detecta que hay muchas ideas que no se pueden llevar adelante, fundamentalmente aquí en la ciudad de Paraná. Así que hoy lo que nosotros queremos es justamente escucharlos a los músicos, por eso a través de Coqui y Leo hemos convocado a muchos músicos de los tantos que hay aquí en la ciudad de Paraná para escucharlos y ver de qué perspectiva podemos trabajar juntos en los próximos cuatro años revalorizando el trabajo del músico y haciendo también posible que se llegue a través de ellos y a través de la música a los barrios y a distintos lugares de nuestra querida ciudad de Paraná. Hemos recibido de todas las personas el cariño, nos han transmitido la energía, nos han dado fuerza. Hemos tenido muchísimas ideas que hemos podido captar en cada una de las reuniones. Así que estamos muy felices porque estamos haciendo un trabajo que va a implicar hacer algo bueno por nuestra ciudad y realmente vale la pena lucharlo, por lo que vale la pena tener que es un mejor lugar en donde vivir. Y hacerlo con amigos y con gente que quiera sumarse y piensa igual que nosotros es realmente muy gratificante. Los artistas tenemos muchas necesidades, muchísimas. Bueno, para empezar mejorar la cantidad de espacios que hay, pero no solo a nivel público, porque por ahí muchas veces en la locura los músicos queremos que tal sala esté bien equipada. El Estado lo que tiene que hacernos, a mi juicio, esta es una idea mía, ¿no? El Estado siempre recibe la demanda del espacio para tocar y por ahí uno tiene un lugar para tocar que es del Estado y no hay lugares privados. Entonces, parece que una de las cuestiones fundamentales es apuntalar la cadena productiva artística para que haya no solo espacios del Estado, sino que también espacios privados, que el Estado no sea una traba para la realización de eventos culturales de todo tipo. Y después, por supuesto, también está la necesidad de que esos espacios que tiene el Estado estén equipados y sirvan a los artistas para desarrollar su laburo. Cuando viene una banda importante, grande, es como que se olvidan de los músicos locales y eso la verdad que el músico local es el que todo el año trabaja acá, genera propuestas, genera recitales, eventos y después llega el momento, uno dice, bueno, con todo lo que venimos trabajando capaz que nos llaman y no.